Una tirada especial de pareja, personas que tengan pareja en este mes, bien, fíjate que hay una especie de confusión en ti, en tu interior, yo creo que sientes mucho por esta persona, veo aquí, de hecho la tirada está impregnada de sentimientos y sentimientos muy profundos, también veo de aquí de tu parte, ansiedad y confusión, porque no sabes como, creo que ya lo había dicho, perdón, pero estás indeciso, indecisa Libra, porque ya no sabes el rumbo de tu vida, ya no sabes si realmente lo correcto es estar en familia, lo correcto es explotar tu nivel de conocimiento y tu profesión, o lo correcto es obtener el dinero, la mayor riqueza del mundo, o bueno, ya no sabes hacia dónde vas, esto es lo que te confunde, sin embargo, está ahí el sentimiento profundo hacia tu pareja, Veo aquí que te sientes de maravilla con esta persona, puedes estar totalmente en paz, disfrutar de momentos muy agradables, te sientes satisfecha, satisfecha o satisfecho, al lado de esta persona Libra, Entonces, yo creo que estás muy cómoda, muy cómodo con esta persona, y me da gusto que tengas estos sentimientos, y déjame decirte algo en cuanto a esta confusión que tú tienes, siempre es importante el equilibrio, siempre es importante asignar parte de nuestro tiempo a la familia, al trabajo, obviamente, a mejorar nuestro trabajo, y nuestro desempeño y nuestras habilidades, también asignar tiempo para reunir mayores recursos, implementar negocios o formas de obtener ingresos extra, eso que te quede bien claro, el equilibrio es básico, y creo que tú lo sabes, y no tienes que descuidar ninguna de estas tres fases de la vida, no tienes que absolutamente que entregarte de lleno a la pareja y olvidar todo, porque sería una locura, ok, ni tampoco enfocarte al trabajo y olvidar la pareja, olvidar la familia, tampoco, o sea, por ahí no va la cosa, recuerda que esto de la vida es simplemente equilibrio, y nada más, vamos a ver, porque esta persona es una persona bastante confusa, se confunde mucho ella, ¿por qué? Porque es una persona que tiende a cambiar mucho, no es que sea bipolar, pero es una persona que realmente sus emociones le juegan a veces malas pasadas, porque se confunde, se confunde, y a veces distorsiona la realidad, es una persona a veces que no concibe o no comprende la realidad, no comprende el por qué el mundo funciona de la manera en que funciona, entonces es una persona muy profunda, muy sensible, y con muchas ideas, esta persona también tiene ideas magníficas, y también ideas grandiosas que pueden llevar a esta persona al éxito total, pero pues sí, de entrada a esta persona vas a veces pensar que es bipolar o que no sabe lo que quiere, pero no se trata de eso, simplemente es una persona diferente, una persona con mucha inteligencia, por supuesto, y con un carácter un tanto diferente al tuyo, no por eso no te quiere, ¿ok? Esta persona también me habla de que tiende a caer en depresiones, esta persona por cualquier cosa sí puede sentirse herida, puede sentirse lastimada, entonces aquí tú tienes que tener mucho cuidado con el trato que tú tienes con ella, con esta persona, porque la puedes herir con lo mínimo, con una palabra muy simple que tú, para ti sea algo normal, Libra, y recordemos que a veces tú no piensas mucho antes de hablar, y puede ser muy cruel al momento de expresarte, aquí hay que tener mucho tacto con esta persona porque es muy sensible, eso te tengo que decir. Bien, la relación me habla de muchos frutos, me habla de que inició, y inició de la mejor manera porque hay muchos sentimientos profundos, porque hay sentimientos reales, cuando una relación está llena de sentimientos, va por el mejor camino, porque de eso se trata, ¿no?, de la emoción y del sentimiento, una relación que sólo está basada en lo físico o en lo carnal, pues no tiene nada que aportarte a tu evolución como ser humano, y esta relación te está aportando muchísimo. También me dicen que en el presente deben aprender de sus errores ambos, porque en el pasado ya han cometido errores, ya han cometido errores que necesitan pulirlos un poco. Yo creo que ya tuvieron el tiempo de comportarse infantilmente, de, bueno, tener discusiones ilógicas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que las cartas me dicen acá que es el momento de que maduren un poco. Aquí las cartas dicen, bueno, ya, o sea, ya vivieron ciertas etapas pasionales, sí, de este tipo, pero es el momento de amar, de amar con un poco de cordura, de sensatez. O sea, ya el amor ya tiene que ser para ustedes más maduro, más real, más profundo. Cuando hay un problema, hablarlo directamente, ya no con comportamientos infantiles. Es lo que las cartas me dicen, yo solo digo lo que estoy viendo. Bien, también a futuro, yo veo que esta relación tiene mucho potencial, tiene mucho potencial de verdad, precisamente por la situación que te digo del apoyo emocional, de las emociones profundas. Este, aquí me dicen claramente, esta relación tiene mucho futuro, porque en el futuro me habla de que ustedes van a sobrellevar todos los obstáculos que se les presenta, no solo físicos, sino también emocionales. O sea, no solo malentendidos o palabras o estas situaciones, ¿no?, incómodas que se presentan, sino también en el exterior. Es decir, quizás la familia no esté de acuerdo, quizás el trabajo los agobie o les cause cierta separación, ¿no?, cierto alejamiento. Pero no importa, porque aquí las cartas me dicen que van a superar cualquier obstáculo que se les presenta, siempre y cuando pongan de su parte, porque esto va a requerir esfuerzo, ¿eh? Esto va a requerir esfuerzo y sobre todo constancia. Pero bueno, el éxito depende de eso y en el amor también depende de eso, de esa confianza, de esa constancia y de esa entrega.